Como bien lo dijo el señor gobernador, a través de un acuerdo con el Politécnico Nacional, se iniciaron los trabajos a través del grupo encabezado por el doctor Pedro Rodríguez, el grupo de estudios geoambientales y de calidad del agua para determinar, a través de métodos científicos, las condiciones o procesos que dieron origen a este socavón. En una primera fase, los estudios han abarcado un polígono de 25 hectáreas y los trabajos de investigación iniciaron de manera física el día 3 de junio de este año. Los estudios que se realizaron en la zona son geofísicos, se hicieron tomografías de resistividad eléctrica, tendidos de refracción sísmica, sondeos eléctricos verticales en la primera fase. En la parte hídrica se hicieron estudios de hidrología, geohidrología e hidrogeoquímica. En esta segunda fase que ya inició, estamos haciendo los sondeos de mecánica de suelos y están empezando a rejar nuevos resultados. Lo primero es decir que el agua no es agua residual, no es agua sulfurosa, es agua apta para el consumo humano. Hoy tenemos analizados 14 elementos, pero se siguen analizando en un laboratorio de Canadá hasta 60 parámetros más para conocer las condiciones básicas de esa agua. Es importante señalar que el estudio arroja que de acuerdo al REPTA hay registrados y publicados 47 pozos. Sin embargo, en el trabajo de campo, en los estudios presenciales y en las entrevistas con la población, se han encontrado muchísimos pozos más, artesanales y de mayor calado también, para uso doméstico en los domicilios y para uso agrícola. Los usos, de acuerdo al REPTA, son 80% agrícola, 15% doméstico y 5% industrial. ¿Qué condiciones generaron este socavón? Además de las condiciones del suelo, que presentan una extracción intensiva de agua y que esto ha arrastrado los limos o las arcillas, que es el elemento que cohesiona la tierra y deja solamente las arenas de distintos volúmenes. Adicionado a esta actividad humana es las condiciones climáticas. Tuvimos tres años de una sequía intensa, en donde tuvimos hasta 35% menos de agua en esa zona respecto del promedio. Y este año, la precipitación es 85% por encima del promedio. Esto significa que se conjunta, por un lado, la erosión natural de ese suelo a través de actividades humanas y erosiones naturales y el fenómeno natural de una lluvia intensa que hace que colapse ese suelo que no tiene resistencia por ser sumamente arenoso. También se detectó que tenemos una disminución del nivel de donde se extrae el agua en los últimos 15 años de 8 metros. Los últimos dos años ha disminuido de esos 8 metros, 3 metros. Esto habla de una extracción intensiva. Y la pérdida, como decía yo, de limos y de arcillas, que es el elemento cohesionante del suelo. De ahí que tenemos tres causas. El tipo de sedimentos naturales y originales de la zona, los elementos climáticos que ya explicaba en este momento, y las actividades humanas de una intensiva extracción de agua. La acumulación de estos elementos a lo largo de muchos años ocasionó que el suelo en ese punto específico llegara a su límite de resistencia y se generó este colapso.